Desde que se traga agua hasta que alguien muere ahogado, tan solo transcurren 60 segundos. En las playas de nuestro país fallecen ahogadas 180 personas al año. El tiempo de respuesta es vital para ayudar a las víctimas. General Drones ha diseñado un dron para mejorar los servicios de vigilancia y rescate que está salvando vidas. Siempre me han llamado mucho la atención los equipos de rescate, los equipos de salvamento. Y eso fue lo que me llevó a investigar y a conseguir las claves para estar aquí. Un día salimos y hacía muy mal mar. Vimos a una persona que tenía problemas y nos dirigimos a toda velocidad. Pero en el transcurso vemos como la persona empieza a dejar de moverse. Llegamos, cogemos a la mujer, la subimos a la camilla y de camino a la orilla me dice Quique, Adrián Trá, un parada cardíaca. Ahí la mujer no la pudimos sacar. Fue la primera vez que yo sentí que no teníamos el superpoder de rescatar. Acabó Ingeniería Industrial y parece que acaba ese ciclo del salvamento. Ese verano lo pasé fatal. Me faltaba algo. Digo, yo tengo que volver a la playa. Decidimos aportar una herramienta tecnológica que nos ayudara a recortar los tiempos de reacción. ¿Por qué no hacemos un dron que podría llegar mucho antes y tirar un flotador? Una vez lo coge, se puede esperar ya el equipo de salvamento. O bien la moto de agua o un socorrista que llegue a nado. Pero ya está a salvo y esa es la clave. El rescate es una consecuencia de una mala vigilancia en muchos casos. Entonces poder reforzar esa vigilancia desde el aire y anticiparte a todo lo que pueda pasar es fundamental. En la actualidad General Drones tiene 23 personas trabajando para el proyecto que se mantiene durante todo el año. Cada año hemos ido estando en más playas. En 2020, solo en seis municipios, hicimos 600 vuelos. Conseguimos 37 rescates reales. Cuando conseguimos ver que una de nuestras máquinas, uno de nuestros drones, atiende un rescate, ese sentimiento que nos queda de equipo y de orgullo es indescriptible.